Esta alianza de casi un siglo no se ha resquebrajado lo más mínimo, al revés, se ha potenciado. A raíz de esta pandemia tuvimos que realizar un llamamiento, Cruz Roja responde, con el compromiso de atender en dos meses a 1.350.000 personas. Hemos llegado a casi 2 millones de personas. La participación en este caso de loterías y apuestas del Estado nos ha permitido incrementar 170.000 personas. Gracias. 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 Gracias.